Así que Felipe VI y Leticia, Juan Carlos y Doña Sofía y también los abuelos maternos asistían a la primera comunión de la princesa. Como para cada niño, este día pues es muy especial y así lo reflejaba al salir de la parroquia y hablar con la prensa, momento que dijo esto, vamos a escuchar. ¿Estás contenta, Leonor? ¿Estás contenta? Es un día muy bonito para ti. ¿Ahora no vas a poder celebrar? Gracias. Ay no, una cuchura de niña de verdad que preciosa. Mi royal favorita, divina. Una niña además muy despierta, muy simpática, muy carismática y una niña que va a ser pues con los pies en la tierra, muy sencilla, apegada a su gente, a las tradiciones de este colegio. Y ver la manera como justamente llegan en un momento donde nosotros no vean los otros niños o los otros papás, llegando atrás de la manera más natural y normal, porque es que nada, su proceso. Yo viendo esas semanas me acordaba de mi primera comunidad hace demasiados años. Pero me acordé, y esos momentos son inolvidables. Y para ella que se ha preparado tanto además en su papel ahora como princesa, pues tiene un valor muy agregado.